Muy buenas días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Liquid Crystal Buen Sloth Lock, pero es que no lo voy a quitar, me da pereza Ok, nos hicimos el Faro, ¿verdad? Centero Voy a curar Por aquí no, espera curar Si tuviera un Pokémon que vuela, pues iría volando, pero como no lo tengo, pues me voy caminando Uff, quería comentar las cosas, no de esta serie, de esta serie me está gustando, la verdad Creo que, si es que me aprendo, creo que a la altura actual Este es el Hack Room con mejor postgame que he visto en mi vida Porque quiero que tengas en cuenta la cosa, y es que el postgame de este juego Lo abarca todo O sea, desde que te pasas la liga de Jetto Ya estás en el postgame Porque tanto es postgame, pero es que esto también Estoy haciendo la vida por hacer algo, ¿vale? Podría hacer un ataque tipo fuego al Metagross ¡Mira para aquí! Has muerto Porque nadie te quiere ¿A qué se viene eso del envenenamiento? En serio, ¿por qué me parece? Ok ¿Por qué parece que aquí fuera a haber algo? Pues vamos a volver a intentarlo Esta cueva me encantan los sprites, pero es súper decepcionante Por cierto, estos cristales los utilizamos en el juego de Avengers Aunque no fueron cogidos de aquí como tal Pues vamos a darles una paliza a todos ¡Kukuu! ¡Sorpresa! Un Electrode ¡Hilquake! Mucha pantalla luz, mucha pantalla luz Pero luego te dan un terremoto y te me mueres ¿Qué demonios? Sí que estoy... No he envenenado, pero sí que hay algo ¿Qué? O sea, que no es un bug Es que hay algo ¡Hilquake! ¡Oh, Perishong! ¡Qué miedo! Te vas a curar ahora, ¿verdad? ¡Hilquake! Perishong al 2 Le meto un puerta y le reviento Slaking, cambiamos A Kokex Porque aunque es débil, pero débil as fuck Como Pokémon de tipo... A restintagolpes Tampoco es que me tenga que preocupar mucho por un Slaking Que digamos Tauros ¿Vamos a sacar a Vigail? A Vigail es clave en todo O sea... ¡Vaya! No me preocupa Vale, pues me suagueas Pulso, me golpeo Tickdown, no me afecta No sé si es cierto ¿Y por qué no me importa golpearme? Os preguntaréis todos Bueno, no os lo preguntéis nadie Porque lleváis en esta serie Desde el principio Algunos Y sabéis que a Vigail es Doña Melo Curoto Porque Sácula entera No has visto lo último de mí ¿Qué eres? ¿Freezer con una última transformación o qué? Vamos a ver Magmar Sí Magmar Magmar Nitu Wow, ese crítico ha molado, eh Ok 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 Y voy yo Y me caigo Bueno Pagar al IVA Pagar al IVA No Ok 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 Tengo algo que sea de kiiii. Tengo que ir a buscarme al boss. Me oye. Tendría que haber bajado con el salto. ¿Y dónde estará el boss este? ¿Eres el boss? No eres el boss. ¿Eres el boss? No eres el boss. Tampoco eres el boss, ¿no? Uno eres el boss. Tampoco eres el boss. ¿Ninguno de estos es el boss? ¿Eres el boss? Tampoco estará el boss. A ver que no es el boss. Porque no es. Que se puede comer un terremoto igual. Adios... vale me ha llegado porque ha sido crítico si no me llega sarpedito sarpedito golpea tormenta arena y en seca chayzer pues vamos a sacar a koud voy a hacer el over hit perfecto arriba porque estamos cercanos por otra cosa y para abajo a la a sombras que pasó en lucha contra tíos de estos es un coñazo que nos quieren y muestra casa niños vale pues tú me has dicho que eres el número uno tienes un crowd out crowd out es bien es mucho bien short dance interesante que fuera que esté haileando en vez de estar con la silla en vez de estar lloviendo voy a bajar la cámara lo suficiente para que no se me vea la almohada kings bien pensaba y me lo aguanta pero se quema que pena pero y son y mueres que hará dos y ahora es un problema para ellos no para mí porque quieras es una bestia bardísima que estoy deseando tener en mi mono type pero contra eléctrico es basurilla within y el último es el cambio la cuestión es que podré matar seis mouse y y y valiport y una antenita limonade, eh, pink limonade ok lo haces aquí, bla, bla, bla un aggron si me hace un terremoto seguramente me reviente el primero pues nada, que te vas a ir, saizor, mi cambio quiero ver si puedo hacerle algo con este pokémon después la defensa mis clases perfecto cura, lo, cura, lo, cura, lo, cura, lo bien cuatro me apetecía hacer el un roca, un acero perdiendo contra un roca y no voy a cambiar va a hacer perisong pues no, no lo ha hecho fail tampoco voy a cambiar me puede reventar el tablos, pero ir quick, vale, take down y muero que miedo hay que ah ¿quieres pasar? lo siento, no puedes pasar tú eres tonto no, lo siento soy tonto ok, tú no hay nada tendes un poco basuras ok No Yo quiero entrar ¿Tú quieres pelea? ¿Tú quieres pelea? Dos Pokémon Slaking Sacamos a Chromish Earquake Vale, pues Utiliza lo que quieras ¡Uh! ¡Ese counter! ¡Ese counter! Pues aquí ¡Comitareame esta! ¿No te sacas un nido king? Vale Pues nada Parece ser que aquí el señorito me saca un nido king Habéis tomado el control de toda la isla Pues mira, me vas a controlar Te lo vienes indole Indolei Yo soy el señor del team Saturnasta que recibió un flechazo en la cabeza Vale Vale No, no fallé eso, hombre Thunderbolt Uno Dos Tres No cambio Cuatro Cinco Igual no le mato ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Un molusco del espacio! Tearquake No te quieren Lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te olvides No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí No te lo peor de todo es que tengo que estaría aquí ¿Está bien? Vale, pues vamos a darte una paliza Arillame y tiranitar ¿Te endureció? Vale ¿Arillama? Perfecto Probat Rollout Y ¡Está lloviendo! ¡Hallelujah! ¡It's raining, man! ¡Hey, yeah! Carrie Face Velocidad de abajo Los cambios de stats han sido eliminados Tiren que caen Y sale el trío, trío, trío ¡Fisuras! ¡Oh, oh! ¡Qué miedo! Me puede matar, ¿eh? Un fisura Pero es un 30% Que ya sería una guarrada Tiro Gracias por ver el video. Ok, map. ¡Demonios! ¡Veo 8 contra este! ¿Cómo demonios termina? Me hago esto. Mil looks. Vas a ser tú el que quieras cambiarlo yo. No, de 2. Si he reído, no me preocupa. Y el siguiente casi seguro que de 1. De 1. No lo estoy entendiendo y me estoy perdiendo algo. Tú no me dejas pasar. Aquí no quiero luchar contra la gente. No entiendo. De veras que no lo entiendo. ¿Alguien ha jugado a este juego y me lo sabe decir? Por favor, dejadme los comentarios. Os voy a dejarlo por aquí el capítulo. Casi no he avanzado nada, pero es que no entiendo lo que tengo que hacer. Bueno, nos vemos juntos. Bye, bye.